El Ejército de Nicaragua continúa cumpliendo el Plan de Protección de los Recursos Naturales y el Ambiente. El 11 de julio de 2020, en el sector conocido como el Chingo Petaca, en la Reserva Biológica Indio Maíz, a través del Destacamento Militar Sur, se retuvo a dos ciudadanos nicaragüenses que pretendían asentarse, violentando las leyes de protección de los recursos naturales del país, siendo entregados a las autoridades correspondientes. De igual manera, al norte del municipio de la Cruz de Río Grande, región autónoma de la Costa Caribe Sur, en la finca El Coco, Comunidad El Cocal, una patrulla de exploración del V Comando Militar Regional, ocupó 1.500 pies tablar de madera de la especie caoba, siendo entregados a las autoridades correspondientes. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas.